Capítulo 43 Un nuevo acto de creación Ya fastidié las cosas, estarán diciendo algunos lectores. La regla es imposible, no hay manera que pueda comenzar de nuevo ahora. ¿Nuestras transgresiones nos descalifican para la vida cristiana? Al contrario, Jesús vino al mundo específicamente para nosotros que fastidiamos las cosas, no para los que no necesitan arrepentimiento. Fue herido por nuestras transgresiones. Si la sexualidad es un paradigma del Esposo Celestial y su pura y casta esposa, ¿cómo podemos comenzar de nuevo nosotros que estamos impuros y mancillados? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Le escribió Pablo a los cristianos corintios. Parece como si no hubiera mucha oportunidad para ninguno de nosotros. Pero entonces dice, En su próxima carta continúa diciendo, Esto nos enseña que hay un punto de partida. Lo que éramos y lo que somos en Cristo son totalmente distintos. No viva para sí mismo. Comience a vivir para Cristo. Ahora, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mi amigo Calvin Tiedelman, pastor en Montreed, Carolina del Norte, cuenta el relato de un viejo predicador escocés, quien cuando servía el pan y el vino de la cena del Señor, notó a una jovencita sollozando en la baranda de la comunión. Cuando le pasó el pan, señal visible del cuerpo del Señor Jesús, lo entregó por la vida del mundo, dijo él. La jovencita miró la cara, que estaba mojada de lágrimas. Toma la niña, dijo el hombre. Es para pecadores. Dios quiere decir el hombre.